¡Hola amigos de Techcetera! Hoy estamos con Miguel Ángel, él se va a presentar y nos va a contar un poco de lo que hace en ese. ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal Felipe? Muy bien, muchas gracias, un gusto poder estar con ustedes. Lo mismo digo, y la idea hoy es hablar un poco sobre esos dispositivos vestibles, relojes inteligentes, wearables y demás. ¿Qué tan importante es saber elegir antes de comprar cualquiera que haya en el mercado por el precio? Bueno, aquí es importante tener algunas consideraciones cuando queremos adquirir alguno de estos dispositivos denominados wearables. En primer lugar, elegir algún proveedor de una marca reconocida que tenga una buena reputación y también que pueda ofrecer algunas características importantes relacionadas con la privacidad y con la seguridad. De esta manera, también obviamente es una responsabilidad del usuario poder configurar todas esas opciones, pero también del desarrollador poder ofrecerlas para que el usuario pueda hacer uso de ellas. Entonces, es una combinación de, obviamente, aparte del costo, ¿no? Tener ciertas condiciones que permitan tener una mayor confianza con estos proveedores de estos productos. Bueno, y la mayoría de la gente dice, bueno, pero ¿qué tan vulnerable puede ser un reloj? O sea, ¿qué le puede interesar a un hacker de mi actividad física o de mi estado de salud? Cuéntanos un poco este tipo de casos, ¿en dónde se han visto o cómo se han visto? Exacto. Hay algunas investigaciones al respecto que nos muestran que efectivamente esa información puede ser de interés para un atacante, sobre todo porque también de manera similar a los dispositivos como los teléfonos inteligentes o como las tabletas, cada vez estamos teniendo más información personal en este tipo de dispositivos. Desde obviamente la información relacionada con la actividad física, la ubicación, hasta incluso, por ejemplo, en el caso de los smartwatches o de los relojes inteligentes, vemos que se pueden configurar las opciones para tener acceso a la mensajería, correo electrónico, etc. Entonces, cada vez tenemos más información sensible dentro de este tipo de dispositivos que puede ser de interés para los atacantes. ¿Y de qué manera? Bueno, hemos visto algunos casos en donde se puede hacer manipulación de la información, incluso el robo de estos datos. Por ejemplo, amenazas basadas en la ubicación. Consideremos que hay usuarios que todo el tiempo tienen habilitada esta opción y que si alguien está interesado en llevar a cabo algún tipo de ataque, incluso físico, podría saber en dónde está la persona si puede tener acceso a este tipo de información. Además, también muchas veces este tipo de datos pueden estar en manos de terceros, otras empresas que pueden hacer mal uso de nuestra información. Por eso también es importante conocer las políticas de privacidad cuando se aceptan. Y bueno, si consideramos algunos escenarios un tanto más complejos, que no deberíamos descartarlos porque en algún momento, dada la cantidad de uso de este tipo de dispositivos, podríamos también considerar que se conectan a otros dispositivos inteligentes dentro de los hogares, lo que conocemos como el Internet de las Cosas. Entonces, las implicaciones pueden ser mayores. Algunas de estas ideas están basadas simplemente en hipótesis, otras ya basadas en investigaciones, pero lamentablemente lo que hemos visto es que las amenazas se desarrollan constantemente y pueden afectar a los usuarios de estas tecnologías. Miguel, hemos visto casos que son chistosos, pero no tan agradables para los usuarios. Como por ejemplo, cuando estos dispositivos tienden a ser chismosos y le cuentan al seguro, ¿sí? Porque muchos seguros dicen, no, mire, yo le puedo bajar su póliza a cambio de que use esta banda. Este es MyWatch. Y empiezan a ver los hábitos del usuario y después, al año siguiente, se dispara el costo de la póliza. Y la gente dice, ¿pero por qué? Si yo he sido súper juicioso. Yo no salgo de mi casa, pero tampoco hago ejercicio, tampoco duermo lo suficiente. Recordemos que estos dispositivos, inclusive, miden la saturación. Entonces, se han visto casos en donde, para muchos, empiezan a llamar los servicios de ambulancia y dicen, ¿necesitan ambulancia? O los servicios funerarios. Entonces, ¿ahí dónde está esa línea entre la privacidad y la conveniencia, Miguel Ángel? ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, una marca u otra empieza a ser conveniente antes de comprar el dispositivo? Ese es un punto muy importante, ¿no? La línea es muy delgada, muy difuminada incluso, cuando consideramos que las empresas pueden tener acceso a este tipo de información. Y obviamente, eso ya tiene otro tipo de consecuencias. Otras implicaciones que ya están muy relacionadas con la privacidad. Bueno, aquí es muy importante, entonces, lo que decía hace un momento, conocer los términos y las condiciones de uso para saber qué tipo de información se está recopilando, qué tipo de información se está compartiendo con terceros y de esta manera tomar una mejor decisión. Pero, bueno, también hay que ponernos del lado del usuario y entender que muchas veces cuando no aceptamos este tipo de términos, pues difícilmente vamos a poder hacer uso de todas las características del dispositivo o del dispositivo mismo, como tal. Entonces, aquí viene otro tipo de prácticas, donde nosotros ya podemos también determinar o configurar la manera en la que vamos a utilizar el dispositivo. Por ejemplo, una muy buena práctica que solemos recomendar es que cuando el usuario no requiera alguna aplicación que acceda a la ubicación, que la deshabilite directamente desde el dispositivo, ¿no? Y de esta manera se deja de compartir este tipo de información con terceros. Una práctica muy sencilla basta con deshabilitar un botón para poder aumentar nuestra privacidad. Entonces, sí, es un juego, ¿no? Es una condición en donde los usuarios nosotros tenemos la posibilidad de configurar de una mejor manera nuestros dispositivos para aumentar la seguridad, la privacidad y también de esta manera que terceros no estén a acceder a ese tipo de información. Digan, Ángel, yo he visto casos bien particulares de smartwatches que se ven muy parecidos a otros de otras marcas muy conocidas y cuando uno les pregunta a los vendedores o inclusive hasta a los fabricantes la política de manejo de la información, ahí hay como unos unos negros bastante grandes, no es clara, entonces muchas veces uno les pregunta oiga y la información cuando está dentro del dispositivo queda encriptada, cuando viaja va a ser encriptada, cuando está en descanso es encriptada y muchas veces no lo saben y tampoco hablan de actualizaciones, ¿qué peligros hay ahí? Ahí es justamente donde vemos la parte negativa de la manera en la que utilizamos esas tecnologías, sobre todo porque hablamos ya de las ventajas que nos puede brindar para conocer nuestro estado de salud, toda la información relacionada con la actividad física, etcétera, pero vemos ese tipo de condiciones en donde por ejemplo la información que se almacena en el dispositivo que incluso se comparte o se almacena en otra parte, quizá en un servidor qué medidas de seguridad tienen, por eso hablábamos al principio de la reputación que tenga la marca, la empresa y sobre todo las prácticas que implemente para mejorar la tecnología, hablando principalmente del dispositivo como tal, de las aplicaciones que se desarrollan, del software en general que puede ser susceptible a vulnerabilidades y de las prácticas que tengan en el manejo de la información una vez que está almacenada en la nube por ejemplo o en algunos de sus servidores y de hecho aquí es donde vemos las posibles vías en las cuales un atacante podría comprometer un dispositivo de este estilo, por ejemplo en este caso hablamos de los servidores de las empresas pero qué pasa cuando también el usuario todo el tiempo tiene habilitada la opción de Bluetooth alguien podría conectarse una mala práctica que también fácilmente podemos deshabilitar cuando no actualizamos las aplicaciones porque muchas veces también hay actualizaciones de las apps que el usuario no instala entonces otra buena práctica actualizar nuestras aplicaciones el sistema operativo del dispositivo en fin aquí vemos entonces que estas posibles vías que los atacantes pueden aprovechar también pueden ser mitigadas es decir los usuarios podemos llevar a cabo prácticas que nos ayuden a aumentar o a mejorar nuestra seguridad Miguel y hay una cosa que a mí me me preocupa sobremanera y que de hecho me ha pasado o bueno a uno de los miembros de mi familia cercana en algún momento perdió su smartwatch que era muy bueno muy seguro pero lo perdió cuando uno deja de tener contacto muchas cosas muchas cosas pueden pasar y apenas pasó a mí me llamaron y me dijeron ¿qué debo hacer? entonces yo les dije traten de borrarlo remotamente me decían ¿pero por qué? ¿quién va a querer eso? y después le empezaron a llegar notificaciones de que alguien que lo había encontrado logró burlar la seguridad y estaba intentando hacer transacciones ¿qué tan frecuente es esto? porque existen opciones como Apple Pay Samsung Wallet Google Wallet y de ahí se desprenden muchos más que funcionan por el protocolo de pagos sin contacto del smartwatch ¿no? entonces ¿qué cuidados debemos tener ahí? exacto y quizá en ese momento no sea tan frecuente pero ¿qué va a suceder en los próximos años cuando empezamos a utilizar este tipo de pagos de una manera más cotidiana de una forma frecuente y en realidad esto ya lo vemos que tiene ya también otro tipo de consecuencias ya incluso una afectación patrimonial y no es lo único por ejemplo yo he sabido de casos en donde los teléfonos inteligentes se pierden logran acceder a la información a los contactos y derivan en otro tipo de prácticas como extorsiones como fraudes como difamación o incluso enviando mensajes a los contactos entonces algo similar puede ocurrir lamentablemente así que esta buena práctica de eliminar la información de forma remota deberíamos aplicarla sobre todo considerando que bueno es muy posible que el dispositivo no lo vamos a recuperar pero sí podemos eliminar los datos que pueden comprometernos de otra manera de otra forma entonces sí aquí también entran otras buenas prácticas que podemos llevar a cabo con usuarios y la idea entonces general es que bueno los desarrolladores de estas apps tienen cierta responsabilidad respecto a la seguridad y a la privacidad del usuario pero nosotros también debemos poner de nuestra parte para utilizar esta tecnología de una forma cada vez más responsable Miguel Ángel para terminar ¿cuáles son los conceptos o los consejos así 1, 2, 3, 4, 5 para que la gente pueda tener algo de paz mental al comprar y usar un smartwatch ya hablábamos de una de estas recomendaciones Felipe por ejemplo decíamos actualizar las aplicaciones y el software configurar el bloqueo de los dispositivos ya sea con la huella con el pin etcétera si es posible habilitar la autenticación en dos pasos porque si alguien intenta acceder a nuestros dispositivos no le va a basar con la contraseña sino con lo que se conoce como el OTP One Time Password o contraseña de un solo uso que también muchas veces se configura con otro dispositivo y que permite que se agregue una capa adicional de seguridad y configurar las opciones de emparejamiento para que solamente esté con dispositivos autorizados esto lo podemos manejar incluso desde el hogar o cuando salimos desde hace un momento las opciones como Bluetooth para poder conectarse a otros dispositivos algo muy importante visitar las aplicaciones o descargar aplicaciones desde los sitios legítimos los sitios autorizados para descargar solamente visitar aquellos repositorios oficiales ya hablábamos de mantener el software actualizado evitar hacer alteraciones en los dispositivos que también eso muchas veces pone en riesgo en las aplicaciones sobre todo porque hemos visto casos en donde cuando se busca hacer el jailbreaking o rutear los dispositivos se abren puertas backdoors o se pierde la configuración incluso también se pierde la garantía del fabricante es una mala práctica que podemos evitar limitar los permisos de las aplicaciones sobre el dispositivo y que esto va de la mano con lo que decía hace un momento si no vamos a utilizar alguna característica como la geolocalización bueno deshabilitar esa opción deshabilitar la lo de bluetooth en algún momento revisar qué tipo de permisos entonces solicitan las aplicaciones sobre el dispositivo sobre el dispositivo para saber qué tan intrusivas son porque eso también es muy importante a veces para funcionar no requieren todos esos permisos o el acceso a los contactos a las videollamadas a los mensajes etcétera entonces eso también va a limitar la manera en la que acceden a la información o incluso optar por alguna otra opción otra aplicación que no sea tan intrusiva entonces en general vemos que son estas prácticas que puede llevar a cabo el usuario yo le añadiría una última y es que miren la vida útil del dispositivo y pasa mucho por ejemplo en días de promociones como el Black Friday o inclusive localmente el día sin IVA y demás que los fabricantes dicen o las tiendas de retail oiga tenemos la mega promoción de un dispositivo que ya saben que la vida útil está terminando y no va a tener actualizaciones vale la pena que el usuario se lea eso y vea por ejemplo el framework de uso del reloj hasta cuándo se va a actualizar cuántos años le quedan y demás porque si no como dicen por ahí lo barato les puede salir caro exactamente eso también es un excelente punto sobre todo porque hemos visto que ya algunas versiones de dispositivos inteligentes dejan de recibir las actualizaciones que son muy útiles sobre todo cuando aparecen ya los exploits que para amenazas conocidas o vulnerabilidades conocidas ese es otro buen punto considerando también la obsolescencia programada de este tipo de dispositivos perfecto Miguel Ángel muchísimas gracias y como siempre te esperamos en texetera.co muchísimas gracias Felipe es un gusto como siempre y ojalá que tengamos más oportunidades de seguir conversando de estos temas que y y i